Yo arranco tocando en José Miel con un disco ya terminado, con un disco grabado ya por un chico tucumano, por P.E.K.K.A. Empiezo trabajando, sacando las líneas que ya estaban, sacando las cosas como las venían tocando ellos. En el raro, alrededor del 2007 más o menos, empezamos a laburar una tanda de temas nuevos, temas que, bueno, eventualmente terminarían en mantis religiosas. Trabajar con José Miel, lo que me requiere, lo que me lo hace muy interesante es que se trabaja a otro nivel de sutileza. Yo en muchos otros proyectos en los que trabajo, se tiende a buscar como una estridencia, como una contundencia, que puede funcionar para muchas cosas, pero que en José Miel no está, o no está en primer plano. Está mucho más lo chiquito, lo suave. Es una parte de mi musicalidad que disfruto mucho de explotar en este proyecto.